...Messi y qué va a pasar después del Mundial. La noticia, ¿por qué? Porque dijo que Qatar seguramente va a ser su último Mundial. Le dio una nota al pueblo Viñolo hablando de todo, pero principalmente le pregunta al periodista si va a ser su último Mundial después de Qatar. Seguramente sí. Mirá. Sí, la verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo, ¿no? La ansiedad de quedar que sea ya y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Es el último, ¿cómo no va a ir? Y sí, por un lado, hagamos la hora de que llegue y por el otro que está el cagazo de querer que nos vaya bien. En Messi, el mejor del mundo, existe ese cagazo, esa posibilidad de, bueno, nos puede ir muy bien, pero nos puede... Porque sé que había gente también en la selección que decía, bajémoslo en el CBL, hay que ir a tener un buen equipo, hay que ir a competir. Sí, obvio, tiene que ser así. La verdad que llegamos en un momento por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado, muy fuerte. Pero después, después en un Mundial puede pasar de todo, todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan difícil el Mundial y es tan especial, ¿no? Porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o terminan haciendo el camino que uno esperaba. Es verdad eso, pero somos favoritos o estamos en el peloto. No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que Argentina ya de por sí es candidata siempre. No sé si somos los grandes candidatos, pero no siempre.